Mi respetuosa protesta por la decisión de la sala de colocar al testigo en una posición que solo deben ocupar fiscales, magistrados, letrados y secretario. Yo creo que eso supone una vulneración de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Realidad del Poder Judicial, su apartado 2, y que supone un privilegio indebido que no debería haberse otorgado, habida cuenta que el testigo comparece no como presidente del Gobierno, sino como ciudadano español. Bueno, dejamos constancia de su protesta, señor letrado. Buenos días, señor Rajoy. Buenos días. ¿Usted podría decirnos el organigrama del Partido Popular en la época? Estamos analizando en este proceso el periodo del año 1999 al 2005. Usted ya tenía entonces cargo de responsabilidad. ¿Usted puede recordar el organigrama que tenía el Partido Popular? Ahora, recuerdo perfectamente. En el año 1999 el presidente era José María Azner, que también era presidente del Gobierno. El secretario general era el señor Álvarez Cascos, que luego fue sustituido por Javier Arenas, y yo era el vicesecretario general. Lo que sucede es que yo en el Gobierno llegué en el año 1996, y por tanto, entre 1996 y 1993, cuando abandoné el Gobierno y fui nombrado secretario general del partido, no desarrollé ninguna actividad en la calle Génova, con una excepción, la dirección durante mes y medio de la campaña electoral a las elecciones generales del año 2000. Ya, pero es que yo no le preguntaba eso, señor Rajoy. Yo le preguntaba el organigrama del partido. Es decir, la estructura jerárquica del partido. Presidente, secretario, vicesecretario, cuatro vicesecretarios, etcétera. Es lo que yo le he preguntado. Bien, y yo le he respondido lo más importante del organigrama del partido. Primero estaba el presidente, luego estaba el secretario. Había tres vicesecretarios generales, pero se daba la circunstancia que en aquel momento todos los vicesecretarios estamos en el Gobierno, y por tanto, de facto, no ejercíamos ninguna función en Génova. Cosa similar le ocurría al presidente del Gobierno. Luego se nombró un secretario general que sí estaba allí en el año 1999. Y si los vicesecretarios no desempeñaban ninguna función de facto, ¿quién la desempeñaba en el Partido Popular? Fundamentalmente el secretario general, y creo recordar que en aquella época había también un coordinador general, un responsable de organización y territorial. Creo recordar, pero no se lo puedo afirmar con una seguridad al 100%. ¿Usted no sustituyó a don Arturo Moreno en la responsabilidad de acción electoral y formación? Lo recuerdo perfectamente. Fue en el año 1990, hace 27 años. Ya lo recuerda, pero ¿fue o no fue? Le he dicho que sí. ¿Sucedió así? Si lo recuerdo perfectamente, es que sucedió así. Y entonces, en aquel momento, ¿usted era responsable de acción electoral del Partido Popular? Era responsable de acción electoral, como le acabo de decir, en dos ocasiones consecutivas. Sí, en 1990, sustituyendo a don Arturo Moreno. ¿Usted dirigió o no dirigió alguna campaña electoral, aparte de la que nos ha contado del señor Aznar? Dirigí la campaña electoral de 1994, elecciones europeas, la de 1995, elecciones municipales y autonómicas, la de 1996, elecciones generales y la del año 2000, elecciones generales. En los tres primeros casos, estaba trabajando en Génova como vicesecretario y, en el último, estaba en el Gobierno, pero durante un mes y medio compaginé mi labor en el Gobierno con la dirección de la campaña del año 2000. Por tanto, la última vez que dirigí una campaña electoral fue hace 17 años largos, 1990. Al igual que le he preguntado antes sobre lo que anigraba en general del Partido Popular, ¿puede usted explicarnos qué estructura se establece cuando hay una campaña electoral? Cuando hay una campaña electoral se nombra un director de campaña y luego hay un comité de campaña. La función fundamental del director de campaña, responsabilidad que yo asumí, como acabo de señalarle, en cuatro ocasiones diferentes, es una responsabilidad de tipo político. ¿Qué hace el director de campaña? Pues, en primer lugar, el programa electoral. En segundo lugar, las listas electorales. En tercer lugar, prepara los debates, fija la estrategia de campaña. Dice si conviene incidir más en un tema o en otro. Elige cuáles son las provincias prioritarias en las que tenemos que desempeñar una mayor actividad. Esa es la función del director de campaña que, en la práctica, dirige todo lo que es la parte política de la actividad de un partido político. Bien, ya que ha precisado que dirige la parte política de la campaña y la parte económica, ¿no la conoce el director de campaña? En absoluto. El presupuesto se elabora por los servicios económicos y, cuando se termina la campaña, dan cuentas al comité ejecutivo. El director de campaña se dedica única y exclusivamente a la política. Acaba de decir que, cuando se acaba la campaña, da cuenta al comité ejecutivo. ¿O lo he entendido mal? El director de campaña da cuenta al comité ejecutivo. No, el que lleva el aspecto económico. El que lleva el aspecto económico es el que da cuenta. El director de campaña, no. El director de campaña lo que hace es un balance, fundamentalmente, los resultados que se han obtenido. Hay un debate, se hace una valoración, si estamos de acuerdo o no, si tienen consecuencias políticas o no. Y ya, probablemente, o a continuación, ya se propone un portavoz del grupo parlamentario, etc. Tenemos, entonces, que el director de campaña mira solo el aspecto político, pero me queda un poco en la nebulosa el aspecto económico. Es decir, ¿hay un responsable del aspecto económico de las campañas electorales en el Partido Popular? Hay un responsable del aspecto económico de las campañas, igual que hay un responsable de todos los aspectos económicos del partido que esté o no en campaña. Hay una separación nítida y clara, y eso se entiende muy bien, entre la parte política y la parte económica. De hecho, los dos primeros nombramientos que hace el Comité Ejecutivo cuando finaliza un Congreso son Secretario General del Partido y Tesorero del Partido. Por tanto, eso está muy delimitado, lo cual, por otra parte, es lógico, porque el objetivo fundamental de un partido político, sus beneficios se miden en votos, mientras que lo otro es pura y llanamente instrumental. ¿Y a quién reporta el responsable económico? Al Comité Ejecutivo. ¿En el Comité Ejecutivo está usted o no? Yo estaba en el Comité Ejecutivo. Estaba en el Comité Ejecutivo. ¿Cuántos miembros tiene el Comité Ejecutivo aproximadamente? Pues debe tener 50 o 60 aproximadamente. Bien. Usted conocerá por la prensa y por lo que hayan dicho sus asesores o lo informado, que una de las cuestiones candentes que hay en este tema, en este proceso, es la doble contabilidad, la posible doble contabilidad, según seguramente ustedes, o contabilidad extracontable o caja B del Partido Popular. El señor Barcena dice que ha funcionado durante 20 años. ¿Usted tenía alguna idea sobre eso? Con la venida del señor presidente. ¿Usted me ha preguntado un momento? Sí. En los términos que ha expuesto el señor presidente al inicio de la declaración, voy a manifestar mi oposición a esta pregunta y a todas aquellas que tengan relación con respecto a este tema de una manera ordenada en este momento. Me remitiré en las sucesivas ocasiones, siempre que se pregunte sobre este tema, a los efectos de no interrumpir el debate. Bueno, el tema polémico de este asunto es precisamente este. Efectivamente. Son varios procedimientos que conectan o tocan de alguna manera la caja B. Hasta ahora el tribunal ha venido permitiendo preguntas. Lo que sí es cierto es que las va a permitir en líneas generales, igual que anterior, pero cuando entendamos que se exceden de lo que el objeto del proceso permite, a partir de ese momento o bien deja usted de preguntar o será la sala la que tiene que declarar impertinente la pregunta. Así que vamos a tratar de limitarnos y centrarnos en el objeto del proceso. En todo caso, señor presidente, si me permite argumentar mi oposición a estas preguntas, para no tener que argumentar sucesivamente respecto a este tema. Quiero recordar a la sala que este procedimiento tiene su origen en la existencia de un auto que acuerda a la separación y la creación de una pieza separada, concretamente el auto de 17 de octubre del año 2014. Dicho auto establece la necesidad de proceder a la separación de las causas y justifica la necesidad en la interpretación adecuada del artículo 300 de la ley de enjuiciamiento criminal. En base a dicho precepto y teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo, fundamentalmente, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo 578-2012-26 de junio, se vino a distinguir entre la necesidad de acumular en atención a la conexidad necesaria que provocaría un obligatorio enjuiciamiento conjunto de todos los hechos que guardan conexión esencial entre ellos y la conexidad por conveniencia. Entendiendo en tal momento el juzgado de instrucción y asumiendo la sala, la sección cuarta, resolviendo los recursos de apelación a dicho auto, que efectivamente no nos encontramos ante una conexidad necesaria, sino una conexidad de conveniencia. Entendiendo que eran hechos claramente diferenciados, que si bien podían solaparse en un momento puntual, concreto, eran claramente distintos. No es necesario que se extienda tanto, ya se lo he dicho anteriormente. La sala conoce esa doctrina, conoce el auto y, aun así, hemos venido manteniendo este criterio. Consideramos que hay preguntas que están rozando una zona con la otra y esas se van a permitir. A partir del momento en que el Tribunal considere que las preguntas exceden, a partir de ese momento las preguntas serán declaradas sin pertinente. Manifiesto, en todo caso, mi protesta con respecto a… Pues adelante y continúe con las preguntas en el letrado de la acusación. Bien, por su venia, señor. La pregunta que le había hecho es que el señor Bárcenas había declarado que había una caja B en el Partido Popular desde hacía 20 años y que luego ha llamado contabilidad a esta contable. ¿Y si usted conocía algo sobre, o tenía algún rumor en el propio partido, dado su historial en el partido, sobre la existencia de esa caja B? Absolutamente ninguno. Como le he dicho antes, jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad, de contabilidad. Lo único que me importaba a mí era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran unos informes positivos, que nos dijeran que las cuentas estaban bien, y punto. Porque, vuelvo a insistirle, mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad. Según el señor Bárcenas, él dice, sin embargo, que había unas… El dinero que se destinaba a campañas electorales y a comprometidos de sueldo. Usted sabe si en algún momento… Voy a hacer referido a la primera parte. En alguna campaña electoral, ¿coyó usted o conoció que habría una financiación ilícita por parte de algún donante anónimo o no anónimo, pero en efectivo? Jamás. Y en lo que concierne a los complementos de sueldo a determinadas personas y en los que los papeles famosos de Bárcenas, figura usted, ¿usted afirma o niega que recibiera alguna cantidad? Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba Hacienda. Cuando entramos en el Gobierno dejamos de cobrar ese complemento porque no se podía hacer. La venía y de insistir en que nos encontramos ante una circunstancia. Se está preguntando sobre declaraciones de mi representado de otra pieza que formaron parte del procedimiento. Por favor. Está hecha su protesta y espero que estemos terminando ya con la caja B. Señor Letrado puede continuar. La acusación puede continuar. Mucho bien, señor. Yo quizás pediría un poco más de dureza por la parte de la Presidencia, ya que me la ha anunciado a mí, se la anuncie también al estimado compañero, en la medida en que me está interrumpiendo constantemente. Señor Letrado, por favor. Vamos a ver cómo seguimos con el interrogatorio. Bien. Siguiente pregunta. ¿Usted sabe o ha oído en el propio Partido Popular si había aportaciones en efectivo en alguna ocasión y especialmente en campañas electorales? No, no he oído nada porque, como le he dicho, jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido. En una declaración ante el magistrado señor Ruz, el 15 de julio de 2013, el señor Bárcenas manifiesta que quien recibía o los sobresueldos eran el presidente, el secretario general y él y los vicesecretarios. La pregunta no es pertinente. Otra pregunta. Me gustaría que gozara mi protesta y la pregunta, señor. Sí, sí, no. Está grabándose todo, señor Letrado. Bien. Si usted manifiesta que no recibía ninguno de estos cargos del Partido Popular, ninguna cantidad en B por parte del tesorero, tampoco recibía ningún sobre con esa cantidad, evidentemente. No parece un razonamiento muy brillante. Señor testigo, por favor. ¿El que podía recibir sobres con otra? Vamos, vamos, venga. La respuesta ya dice. Podría recibir sobres de otra naturaleza. Venga, vamos a otra pregunta, por favor. Usted conoció las obras en la calle Génova. Sí, está muy bien esta, señoría. Señor Letrado, todavía no ha terminado de hacer la pregunta, por favor. Vamos a ver si estamos callados. Continúe, señor Letrado. Señor, yo creo que el estimado compañero lo que quiere es desestabilizarme. No, señor, no, señor. No, vamos, no. Eso, ya estamos en un debate recíproco y aquí hay más gente que ustedes dos. Así que vamos a centrarnos en lo que nos ha traído aquí. Especialmente diríjase al compañero. Y me dirijo a él como me estoy dirigiendo a usted. Por favor, vamos a las preguntas. Bien, la pregunta era. ¿Usted conoce las obras realizadas en Génova? Sí, yo sé que se estaban haciendo obras en Génova porque en aquella época yo iba a Génova todos los días y veía que había operarios haciendo obras. ¿Es cierto lo que se afirma por el señor Bárcenas de que se pagaron sin factura alrededor del 30% de las obras? Desconozco absolutamente cómo se pagaron las obras porque yo no llevaba ningún asunto económico, como ya le he reiterado en numerosas ocasiones. El señor Lapuerta y el señor Bárcenas fueron los tesoreros del partido durante su mandato, ¿correcto? Sí. ¿Usted considera que el señor Lapuerta desempeñó fielmente su labor? Es una apreciación valorativa y por lo tanto no es una pregunta sobre un hecho, así que a otra pregunta porque esa es impregnante. Según su experiencia como dirigente del Partido Popular, ¿el señor Lapuerta desempeñaba fielmente su labor? Esa es la misma pregunta. Es la misma pregunta, dice de otra manera. Es diferente, señor. No procede a la pregunta, a otra pregunta, venga. Por mi protesta, señor. Deje usted constancia de su protesta, sí. ¿Tuvo alguna queja desde su posición orgánica respecto de la labor desempeñada por el señor Lapuerta? Nunca. Nunca. ¿Y tuvo alguna queja respecto de la labor desempeñada por el señor Bárcenas? Mientras fue tesorero, nunca. En el señor Arenas, aquí hace un mes y poco más, declaró que en su despacho hubo una reunión humana, la calificó así, entre la que estaba usted con el señor Bárcenas, con la esposa del señor Bárcenas y el propio señor Arenas. ¿Recuerda usted esa reunión? Perfectamente. ¿Puede usted relatarla? Sí, la reunión se produjo aproximadamente a mitad desde el año 2010, cuando el señor Bárcenas había abandonado su puesto de tesorero. Y el señor Bárcenas, no sé si por mediación del señor Arenas o bien directamente, dijo que le gustaría tener una reunión para despedirse conmigo, con su mujer y el señor Arenas. Me pareció razonable celebrar esa reunión, entre otras cosas, porque el señor Bárcenas llevaba trabajando 30 años en la casa. La reunión fue una reunión en la que el señor Arenas, después de ya haber dejado su cargueta sobrelleva hace unos meses, después de haberse dado de baja en el partido, cedía al cargo de senador, abandonaba su trabajo en el partido, en fin, quería despedirse. Fue una reunión en la que, bueno, nos explicó que estaba en una situación difícil, que iba a dedicar a defenderse, que le iba a dedicar tiempo a los abogados y punto. Bien, en esa reunión que usted dice que era de despedida, ¿no es cierto que acordaron que él iba a seguir teniendo coche del partido, conductor, secretaria y un despacho en la planta tercera? En esa reunión, creo recordar que él efectivamente sí planteó, pero debió ser en la última parte, no, fue en la última parte de la reunión, 30 segundos dijo que necesitaba una sala para meter sus documentos y sus papeles y que luego ya lo retiraría y que se le podía dejar el coche del partido durante algún tiempo, mientras no iniciaba su nueva vida. Bueno, nos pareció razonable hacerlo. Y ahí, el señor Bárcenas, ¿no se dirigió a usted sobre la, en su criterio, agresión o presión que estaba haciendo doña Dolores de Cospedal en los medios de comunicación contra él y le pidió auxilio y diciéndole que si no le ayudaba, ella iba a perder cualquier posibilidad de ser presidenta de Castilla-La Mancha? En absoluto. No se trató este tema. No. Son hechos ajenos al procedimiento. Estamos hablando de algo sucedido en 2010. Vamos a ver, ya no le voy a permitir más extensión en sus planteamientos. Hace la protesta y punto final. Continúe. Con su venida, señor. Consta en autos también que, en declaración del señor Bárcenas, que el señor La Puerta había recibido para la campaña una donación de 300.000 euros y que, de su amigo Villarmir, usted sabe algo de esto y que llevó él personalmente a usted y que usted se dio por enterado y le dijo que entrégaselo a Manuel Romay, a José Manuel Romay. Eso es absolutamente falso. ¿Perdón? Que es absolutamente falso. Es falso. Usted ha manifestado y, diríamos, ha vanagloriado de que usted fue quien cortó las relaciones del Partido Popular con el señor Correa. ¿Es cierto eso? Sí, fue una reunión que se celebró en mi despacho aproximadamente en el año 2004, hacia la última parte. No puedo precisar la fecha con total exasitud, pero debió ser aproximadamente en esa época. El Tesoro del Partido me dijo que algunos proveedores del partido, pues, estaban utilizando el nombre del Partido Popular por algunos ayuntamientos de Madrid. Yo le pregunté si había algo que él considerara que no se ajustaba derecho. Me dijo que pruebas no tenía, pero que no le gustaba. Entonces le dije, ¿qué propone? Pues, yo creo que debemos dejar de trabajar con estos proveedores. Y, efectivamente, yo le dije que dejara de trabajar con esos proveedores que, por otra parte, no tenían contrato alguno con ese partido, pero eran normalmente los que trabajaban allí. ¿Y usted conocía a ese proveedor, digamos, en cuestión, al señor Correa? No, la verdad es que no lo conocía. Estoy absolutamente convencido de que lo habría visto en algún acto público, pero, desde luego, no he tenido ninguna relación con él, ni vino a mi despacho, ni estuve en ninguna negociación, discusión. Pero supongo que sería por una razón perfectamente entendible. Es que, como le he dicho en numerosas ocasiones, yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido, sino que me dedicaba a las políticas. Por tanto, si lo conocía, era única y exclusivamente de saludarlo en un acto público, cosa que tampoco puedo afirmar de una manera absolutamente nítida. ¿Y usted no conocía entonces que el señor Correa, como era manifestado, se pasaba libremente por Génova y metía su coche con el privilegio de altos directivos de la casa? Mire, eso lo he leído en los últimos tiempos, porque, lógicamente, me he informado. Puedo asegurarle que yo no tenía ni la más remota idea, y no la tengo hoy, de quién tiene llave, quién aparca el coche en el garaje, porque comprenderá usted, en fin, que el presidente de un partido no se dedique a esa suerte de actividades. Podría ponerle muchos ejemplos en la vida, pero creo que no hace al caso. Por fortuna, las funciones están bien distribuidas, y lo importante es tener buenos colaboradores que tomen decisiones acertadas. El señor Correa, de su declaración, en los días 13, 14 y 17 de octubre de este año, en este plenario, cuando le trasladan la grabación de que, cuando dice, yo he dado y he llevado al Partido Popular más de mil millones de pesetas, luego lo matiza un poco y dice, yo no sé si la cantidad de dinero exacta es la que, esa, la que vio llevada al Partido Popular. Puede ser que se haya mil millones, puede ser, no digo que puede precisar si fueron 500 mil o 2 mil millones. A veces le entregaba en geno y a veces en su casa. Se refiere al señor Bárcenas. Usted no tenía la noticia de esto. Señor Letrado, perdón un momento. Yo creo que no tiene sentido, si le está diciendo que no conoce del tema económico, preguntar por todos y cada uno de las aportaciones que se han hecho de esa manera tan peculiar, pues creo que no nos conduce a ninguna parte. En cualquier caso, la pregunta no la he declarado pertinente y el testigo va a contestar. Pero quiero decir que son preguntas que no nos conducen a nada, porque ya está dada la respuesta general global. Conteste el testigo, por favor. Es exactamente así, como acaba de decir el señor presidente. Es que desconozco las actividades del señor Correa, porque como le he dicho antes, es que ni lo conocía, ni mucho menos estaban temas a los que usted hace referencia. Oiga, yo lo siento mucho, pero las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustaría que fueran. Señor, tengo que hacer una breve reflexión sobre lo que me acaba de comentar. Y es que, claro, si resulta que no se me permitiera hacer ninguna pregunta sobre los posibles conocimientos de aspectos económicos por parte del testigo, resultaría que solo habría una pregunta en esta sesión. Porque en cuanto él diga, como en definitiva todo se traduce en aspectos económicos, aquí no estamos enjuiciando ningún aspecto político, estamos enjuiciando aspectos económicos. Y si se me veta o se me impide o se me censura cualquier pregunta que haga referencia a los aspectos económicos, no tiene sentido la declaración del testigo. Como habrá visto el letrado, no le he interrumpido más que hasta ahora. Y ha hecho bastantes preguntas sobre ese particular. Es decir, que no se le ha vetado, se le ha permitido. Lo que quiero decir es que no es cuestión de entrar en una dinámica que no nos conduce a nada. O sea, usted haga la pregunta, si yo considero que es pertinente, es pertinente. Y si no, le diré que es impertinente. Y a partir de ahí, entramos en la dinámica de formular protesta a los efectos del recurso, si lo tiene por conveniente. Yo sé, pero yo... Y repito que no quiero entrar en debates con los abogados. Vamos a regirnos por las reglas estrictas del proceso. De acuerdo, señor. El señor Correa insistió en esa declaración que él cobraba de los empresarios privados y luego le entregaba parte a Bárcenas para el partido y parte se lo quedaba a él. ¿Usted nunca oyó que ningún empresario le comentó que había entregado un dinero para el partido? Jamás. No sé si se ha confundido el testigo, señor Letrado. Jamás. ¿Y qué me he confundido, perdón? El testigo. No, vamos a ver, por favor. No quiero observaciones tampoco. A la siguiente pregunta, por favor. Haga la siguiente pregunta, por favor. Sí, señor, pero me parece impertinente la contestación. Ya le he dicho al testigo que no vuelva a hacer esa observación. Lo que no se lo puedes advertir antes de que la haga. Es que yo creo que confunde su papel aquí. No, señor Letrado. Cuando le plantearon, parece ser que fue el señor La Puerta, las suspicacias sobre el comportamiento del señor Correa, ¿eran suspicacias de alguna manera, por decirlo así, de su comportamiento legal o de su comportamiento profesional o de su comportamiento comercial? Ya se lo he explicado algo con meridiana claridad, pero no tengo, antes, pero no tengo ningún inconveniente en volver a reiterárselo. Me dijo que usaba el nombre del partido en algunos municipios de Madrid. Y yo le dije, ¿y eso qué significa? ¿Hay algún problema legal ahí? Él me dijo que que él supiera no, pero que no le gustaba la actuación del señor Correa. Y entonces fue cuando decidimos proceder a apartarlo de la contratación del partido. En la entrevista que le hicieron en Radio Nacional con el señor Lucas, sobre este tema, precisamente, dice, hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional. Ya no hay relación con él desde hace años. Es lo que nos acaba de comentar. No entregan un solo euro al PP. Eso me tranquiliza. Dice, y lo digo con absoluto conocimiento de causa. ¿Por qué tenía usted absoluto conocimiento de causa? ¿De que no se había entregado un solo euro al PP cuando usted no controlaba los aspectos económicos? Yo no controlaba los aspectos económicos y el señor Correa lo que era un proveedor del partido. Los proveedores del partido no entregan dinero al partido, sino, por el contrario, lo reciben porque prestan servicios. Por tanto, era una respuesta de puro sentido común. Pero no con conocimiento de causa, sino por sentido común. Bien. Comprenderá usted que cuando uno habla todas las veces al día no puede estar precisando una y otra de las afirmaciones. Pero era por puro sentido común, como es perfectamente entendible. ¿Usted tuvo una reunión con doña Esperanza Aguirre y con don Álvaro Lapuerta en la sede del Partido Popular? Supongo que habré tenido más de una, pero... Me refiero a una reunión en la que la segunda declarada doña Esperanza Aguirre en este proceso se comentó que en el Ayuntamiento de Arcanda del Rey y en otros ayuntamientos del Cinturón de Madrid se pretendían vender unas parcelas a un precio tasado. ¿Va recordando usted esto o no? Sí, perfectamente. ¿Pues nos lo puede contar este episodio? Ese episodio que debió producirse a finales del 2004, no soy capaz de determinar la fecha de manera concreta, se produjo porque el señor Lapuerta pidió verme con doña Esperanza Aguirre. Entraron en mi despacho y el señor Lapuerta dijo algo parecido a lo que usted acaba de afirmar. Es imposible acordarse exactamente, pero sí que me acuerdo de que citó dos ayuntamientos, creo que eran Arcanda y Majadahonda, yo realmente prácticamente no intervino en aquella reunión porque yo desconocía los temas, pero sí se los contó delante de mí el señor tesorero a Esperanza Aguirre y yo como Esperanza Aguirre era la presidenta del Partido Popular de Madrid, le dije que se ocupara de esos asuntos e intentase ver qué es lo que había ocurrido. ¿Y usted tomó ahí al respecto alguna decisión o no? ¿Cómo? ¿Que si tomó alguna decisión? No, la decisión la tenía que tomar Esperanza Aguirre, a ella le competía como presidenta del Partido Popular de Madrid. Claro, sería absurdo que el presidente nacional del partido tuviera que tomar decisiones sobre más de 8.000 ayuntamientos. ¿Y ni siquiera le dio ningún consejo sobre lo que debía hacer? Sí, le di el consejo de que se enterase de que es exactamente lo que estaba ocurriendo allí y a la vista de eso tomase o no tomase las decisiones justas, oportunas y convenientes. Bien. ¿Cuándo conoció usted a don Álvaro Pérez llamado El Bigotes? Pues sería absolutamente incapaz de decir cuándo lo he conocido, porque al señor Correa, como he dicho, no lo conocía. Conocía, ya le adelanto, al señor Crespo, porque era de Pontevedra y miembro del Partido Popular de Galicia, y al señor Álvaro Pérez lo he visto en algunos actos públicos, porque llevaba esos temas dentro de la empresa del señor Correa para el Partido Popular, como todo el mundo lo sabe, pero saber cuándo es la fecha, pues es imposible. ¿Pero no es cierto que viajó con usted a Argentina y a Uruguay? ¿Cómo? El señor Álvaro Pérez, que viajó con usted a Argentina y a Uruguay. Pues no me acuerdo, pero yo en Argentina y Uruguay estuve en actos políticos organizados por el Partido Popular de cara a las campañas electorales, con lo cual no es imposible que, como esa empresa trabajaba en aquellos momentos con el Partido Popular, él estuviera allí. Pero, si estaba o no, no se lo puedo decir, porque podría faltar a la verdad. ¿No recuerda si le dirigió alguna carta agradeciéndole sus atenciones en ese viaje? Pues mire, francamente no, y le voy a decir una cosa, recibo miles de cartas al día. Es que en esa carta también reclamaba de dinero al Partido Popular, eso no... También recibe miles de cartas al día eso. Lo desconozco absolutamente. La carta... Es que no sé si está en los autos, señor. Pues hombre, si no está en los autos, la pregunta a lo mejor no la tenía que haber permitido. Venga, vamos, sí, vamos a la siguiente pregunta, venga. Bien. Usted declaró en los medios, en la campaña de 2000, mostrando gráficos en la televisión, que reflejan los presupuestos de la campaña. ¿Recuerda usted esto? En la campaña de 2000, ¿qué declaré yo? Unos gráficos en la televisión en los que reflejaban los presupuestos de la campaña. Pues mire, francamente no me acuerdo de declarar sobre unos gráficos que reflejaban los resultados de la campaña electoral en el año 2000, algo que ocurrió hace 17 años y que por otra parte me parece absolutamente inocuo. La frase que se ha hecho famosa, hecha por usted o vertida por usted, declaró sobre el tema que comentaba Bárcenas sobre la financiación ilegal diciendo, nada es cierto salvo alguna cosa. Recordará usted su frase, porque ha causado mucho impacto. La recuerdo perfectamente. ¿Puede usted recordar o puede usted decirnos cuál es la salvedad que es cierta? Sí, sí, sí. Se lo voy a explicar perfectamente y estoy seguro que usted lo va a entender. Cuando yo conocí aquellos papeles porque se publicaron en los medios de comunicación, pues vi que todo lo que se refería a mí era absolutamente falso. Pregunté a un sinfín de dirigentes del partido que me dijeron que lo que se refería a ellos era absolutamente falso. Y luego leí en algunos medios de comunicación que algunas personas decían que algunos traspasos de fondos se habían producido. No recuerdo ahora, eran dos o tres personas. Y entonces me pareció legal y honesto cuando se me preguntó decir que la inmensa mayoría de las cosas que se habían escrito allí eran falsas, por lo menos las que me afectaban a mí y a otras muchas personas del partido, y que otras, según había leído o podía leer en los periódicos, podían ser ciertas. En el autodicuación de esta pieza separada, de 29 de julio del 2014, se señala por el Ministerio Fiscal que Francisco Correa se prevalió de sus amistades con responsables políticos del PP. ¿Usted conoce, en algún caso, algún responsable político, ya que usted no, porque usted nos ha dicho que nunca trató con el señor Correa, ¿conoce de algún compañero suyo de la jerarquía, por llamarlo así, del Partido Popular, que tuviera influido o tuviera contacto con empresarios, donantes anónimos de dinero en efectivo? Ninguno. Ahora, señor Leitrao, ¿de qué piezas se paraban? No, vamos a ver, no, 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 la pregunta está permitida y con que usted diga que con ninguno ya tenemos respuesta suficiente, así que vamos a otra pregunta. El micrófono, que si no, no se graba lo que estamos. Venga, la siguiente pregunta. ¿Usted pertenecía en la época en que se refiere este proceso a la ejecutiva de su partido? Sí, yo llevo en la ejecutiva de mi partido desde 1986 hasta hoy. Bien. Nunca, nunca, ya no le digo a usted, porque ya nos ha negado que usted nunca recibió ningún dinero en B, pero nunca se habló eso en ninguna reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Popular. La pregunta no es pertinente. Otra pregunta, por favor, señor Letrado. ¿Uni protesta, señor? Sí. El señor García Pozuelo declaró ante este tribunal que entregaba dinero en los organismos centrales, en la calle Génova. ¿Usted tampoco conoce ese aspecto? No conozco al señor García Pozuelo, ni me consta que entregase eso. No sé absolutamente nada de eso. ¿Qué relación tuvo usted con doña Ana Mato? Tuve bastante relación, porque era una persona que llevaba tiempo en el partido y yo creo que fue vicesecretaria de organización, dirigió algunas campañas electorales y yo era nombre ministra de Sanidad. Bastante relación. Una relación de amistad. También aparte de la profesional, por decirlo así, política. Bueno, fundamentalmente las relaciones son profesionales y políticas, pero bueno, era una persona con la que tenía mucha más relación que con otra. Claro, yo normalmente tenía relación con las personas del ámbito político, no con las personas del ámbito económico o con los servicios jurídicos, como por otra parte es perfectamente entendible. En marzo de 2004, tras la derrota electoral de usted y de su partido, hizo usted un viaje a Canarias, ¿lo recuerda? Sí, perfectamente. ¿Su familia? Sí. ¿Ese viaje lo pagó su partido? ¿Lo pagó usted? ¿Quién lo pagó? Mi partido, hasta donde yo sepa. Hombre, esa es un poco contestación gallega, yo diría. Bueno, pues entonces es la que ha dado y es una respuesta que creo que es de alguna manera coherente. Vamos a otra pregunta, venga. Repito, no vamos a entrar... ¿Y hasta dónde sabe usted? Hasta el final. Y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer no jana. No entremos en discusiones, por favor. No, por favor, señor testigo, venga. Vamos a otra pregunta, venga, venga. Usted, que ya ha demostrado que conoce, o nos acaba de decir antes, el señor Lapuerta era una persona de su confianza, etcétera. ¿Usted sabe, porque ha visto ya los papeles, los famosos papeles de Bárcenas, que el señor Lapuerta visaba las cuentas que hacía el señor Bárcenas? No, no desconozco, no conozco ese hecho. ¿No lo sabe? No. Pero el hecho de que el señor Lapuerta visara, aceptemos en esa hipótesis, como es cierta, por otra parte, visara las cuentas, ¿sería usted para usted una garantía de que el señor Bárcenas no hacía trapicheos con el dinero que recibía? La pregunta no es pertinente. Mi protesta, señor. Deje usted constancia de la protesta, sí. ¿Usted conoce si con dinero del Partido Popular se hicieron entregas a terceras personas para la compra de acciones de libertad digital? Desconozco absolutamente ese extremo por el que usted se interesa. ¿No sabe nada sobre la compra de acciones de libertad digital? Nada, sé lo que he leído en los periódicos, supongo que al cabo de un tiempo... Venga, otra pregunta. Para terminar, señor. ¿Está usted de acuerdo con la nulidad del proceso pedida por el representante procesal del Partido Popular? No es pertinente porque es un problema de pura técnica jurídico-procesal que tendremos que ver cómo lo resolvemos incluso hasta nosotros. Por lo tanto, la opinión del testigo creo que no es necesaria. Es un testigo cualificado. Ya, pero bueno, es un testigo cualificado, pero para eso estamos nosotros aquí. No para que nos diga en lo que tenemos que hacer en ese aspecto del proceso. Así que la pregunta no es pertinente. Por último, ¿sigue pensando que este proceso es una trama contra el PP, tal como declaró en su día? No, 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 vamos, no. Eso, vamos... ¿Puedo responder? No, 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 pero no puede responder porque lo que yo no pretendo es que esto se salga del marco jurídico-procesal. Por lo tanto, la pregunta me parece que no es pertinente. Con mi protesta, señor. Dejamos constancia de su protesta. Y quiero pedir a la sala que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 451 y siguientes de la ley de juicio criminal, se produzca un careo entre el testigo, señor Rajoy, y el acusado, señor Bárcenas. Ha habido cuenta de que el señor Bárcenas afirma contundentemente que le entregó sobres de dinero al señor Rajoy y el señor Rajoy aquí hoy nos ha negado ese aspecto. Esa pregunta, esa... vamos a ver, eso no es pertinente, no ya porque cada uno diga lo que le parezca, sino porque eso sí que es entrar de lleno en los papeles de Bárcenas. Y hemos dicho que aquí hay que acotar a lo que este proceso corresponde. Por lo tanto, siento tenerle que decir que no y haga usted las protestas que le parezca, señor Letrado. Yo efectuo una protesta, pero siempre respetuosa, pero en este caso quizás más enérgica que nunca, en la medida en que me parece que es el supuesto típico del artículo 451 de la ley de juicio criminal. De acuerdo, señor Letrado. El siguiente abogado... si ha terminado, pasamos al siguiente letrado. El letrado de Carmen Diné tiene la palabra. Con la venida, señoría. Buenos días, señor Rajoy. ¿Se me escucha bien en esta posición? Sí. Mire, se le ha preguntado abundantemente sobre muchos temas. Usted ha contestado lo que ha creído conveniente y es posible que deba insistirle sobre algunos procurando no repetir preguntas. Pero si fuera así, discúlpeme, porque han sido muchos datos los que usted ha facilitado. Mire, la primera cuestión que yo le quiero plantear es el conocimiento, el grado de conocimiento del señor Correa, que usted ha dicho que no lo conocía, salvo que hubiera coincidido en algún acto, si bien sí conocía al señor Crespo en su condición de secretario de Organización del Partido Popular en Galicia. La primera pregunta que le quiero hacer es si además al señor Crespo lo conocía en su calidad de lo que aquí se ha denominado número dos del señor Correa o del grupo de empresas del señor Correa. Bien, entiendo perfectamente la pregunta y es distinta a las que se me ha planteado. Yo conocía al señor Crespo efectivamente porque era secretario de Organización del Partido Popular en Galicia. Lo que pasa es que yo en aquella época ya no tenía ninguna responsabilidad en Galicia. Es más, era ministro del Gobierno de España y esas eran mis responsabilidades. En alguna ocasión, como yo era diputado por la provincia de Pontevedra, los fines de semana iba allí para cumplir con mi obligación como diputado y en alguna ocasión estaba allí el secretario de Organización del Partido en Galicia. Era una relación absolutamente política y nada estrecha. Después, cuando el señor Crespo se vino a Madrid y efectivamente comenzó a trabajar con el señor Correa, yo no he vuelto a tener ninguna suerte de relación con el señor Crespo. ¿Pero sí tenía conocimiento que trabajaba con el señor Correa o no? ¿O eso lo ha tenido con posterioridad? Pues, francamente, no soy capaz de decírselo ahora, pero siempre he tenido la idea de que trabajaba con el señor Correa. No sé exactamente si lo sé desde hace cuatro años, si desde hace siete años, soy incapaz de decírselo. ¿Ha manifestado usted también que Álvaro Pérez sí que lo conoce de algún encuentro que han mantenido en relación con algún acto electoral en el que ha participado el señor Álvaro Pérez para los escenarios, etcétera? ¿Esa era una relación puntual? ¿Era una relación de amistad? ¿Era una relación estrecha? Es lo que quiero saber. No, no tenía ninguna relación estrecha. Yo lo recuerdo fundamentalmente, incluso se han publicado fotos en algunos medios de comunicación, en los actos políticos. Los actos políticos, pues las empresas que los hacen o que los ponen en marcha, pues, lógicamente, pues estarán por allí algunas personas. A mí me dijeron que está el señor Correa, al que no recuerdo, pero ya he dicho, es más que posible que haya coincidido con él con un acto político. Tampoco recuerdo coincidir con el señor Crespo, pero sí recuerdo coincidir en algún acto político con el señor Álvaro Pérez. Pero, claro, yo cuando llego a un acto político, pues me recibe el presidente del partido allí, el secretario de organización de allí, los diputados, los senadores, los encargados de que las cosas funcionen bien, la empresa, y saluda a uno a mucha gente. Por tanto, eso es exactamente la relación que hay. Lo que usted nos ha dicho es que era un contacto puntual, en su caso, el saludarle, el verlo, pero no tenía una relación estrecha con él. Ninguna. Bien. El conocimiento que usted tenía del señor Correa como empresa, ¿se limitaba a que era una agencia de viajes que trabajaba para el Partido Popular, es decir, que era la que suministraba los viajes operativos del Partido Popular, o, por el contrario, también tenía conocimiento de que realizaba otro tipo de tareas distintas para el Partido Popular? Mire, yo no tenía ni la más remota idea, como es perfectamente entendible, de cuál es la agencia de viajes del Partido Popular, de la misma manera que ahora como presidente del gobierno desconozco cuál es la agencia por la que yo viajo por el Partido Popular, francamente. Es que no puedo contestarle a esa pregunta porque yo normalmente no iba a sacar los billetes, pues era mi secretaria como lo hacía todo el mundo allí. Quizás no me he explicado mal en la pregunta, entonces se la hago de nuevo y si fuera necesario se la reformulo. Lo que le estaba preguntando es si usted, el conocimiento que tenía sobre el señor Correa, el grupo Correa, es que la relación con el Partido Popular se limitaba exclusivamente a ser una agencia de viajes que era la que proveía los billetes operativos para el Partido Popular, o realizaba otro tipo de tareas distintas para el Partido Popular. Es que yo no tenía ninguna relación con el grupo del señor Correa, ni tenía conocimiento de nada, porque como ya le he dicho en numerosas ocasiones, que no me dedicaba a esas actividades. Es decir, yo no hablaba con el señor Correa, yo era un político y lo sigo siendo. Yo iba al Parlamento a defender posiciones, fijaba la estrategia del partido, pero quiero preguntarme a mí sobre eso. Es suficiente la respuesta. Otra pregunta, venga. Ahora, en relación a esto, desearía que se le mostrase el documento número uno de los que hemos aportado. Está en pantalla, Mar. Mire, este documento es una carta que se dirige a usted como secretario general, donde se le pone de manifiesto unas deudas que existen en el Partido Popular de Galicia, porque hay unos impagos y se le pide que intervenga usted en la resolución de este conflicto. Bueno, si se va al final, verá usted cómo está firmada por Álvaro Pérez. Y la pregunta que le quiero hacer es si este documento, que se encuentra en la causa y producto de un registro que se realizó, si usted este lo recibe. Bien, voy a contestar. Muchas gracias, señoría, lo que decía antes. Yo desconocía esa carta. Estoy absolutamente convencido. Si dicen que me la ha enviado, que me la ha enviado. Pero fíjese, una carta de finales del año 2003, cuando yo estaba dedicado única y exclusivamente a ser candidato del Partido Popular a las elecciones que se celebraron dos o tres meses después. Entonces, lo que sucede habitualmente es que hay mucha gente que manda cartas al presidente del partido sobre temas muy diversos. En este caso, sobre reclamación de una factura. En otros casos, pues, pidiendo otras cosas diferentes. Y, de hecho, yo ahora en Moncloa, pues, tengo gente que se dedica a contestar cartas del presidente o de los ministros. Si no, como ustedes pueden entender, en la práctica es imposible manejarse. Bien, en relación a esto, dos matices que a ver si puede usted concretar. Bueno, primero es, si usted ha podido examinar la carta, no sé si la ha podido leer, porque, evidentemente, pues, puede no haberla visto o puede incluso haberla olvidado. Entonces, sí que desearía que se demostrase y que usted la leyera por la pregunta que le voy a hacer. Venga, vamos a ver. Póngala en pantalla y vaya haciendo la pregunta a ver si tiene que ser necesariamente a la vista de la carta. Sí, porque la pregunta que le quiero hacer es, si usted examina la carta, verá cómo siempre la carta que se dirige a usted es tuteándole. Es decir, no es como secretario, pese a que se encabeza como tal, pero dice el motivo de la presidencia no es otro que solicitar de tu intervención. Y así sigue la carta constantemente. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué grado de relación tenía con el Grupo Correa o con el señor Álvaro Pérez que, pese a que lo hacía de manera institucional al secretario general, lo hacía tuteándolo? O, si usted desconoce, ¿por qué motivo se dirigía usted en estos términos? Ya le he dicho que la carta no la he leído. Ahora que se dirija a mí en esos términos no me sorprende. Yo podría enseñarle decenas, decenas de cartas de personas que me tutean, me tratan de tú y ponen, excelentísimo señor presidente del gobierno, al frente porque probablemente alguien le diga que lo pusiera. Esa es la razón que parece bastante entendible. La otra pregunta que le quiero hacer es si usted sabe que efectivamente existía esta deuda, bien por el señor Crespo, bien por la organización del partido en Galicia, y cómo se resolvió. Pues mire, ni sabía la asistencia a esa deuda, ni sé cómo se resolvió, ni tengo por qué saberlo, porque, insisto, mis funciones son políticas y no las de controlar las deudas que puede tener una organización, en este caso concreta el partido en Galicia. Yo le ruego que me entiendan, claro, es decir, cada uno nos dedicamos a su trabajo, es decir, no se le puede pedir a una persona que intente, es como si yo ahora tengo que resolver los problemas que haya en la subdirección general de medioambiente de conocimiento. Suficiente la respuesta, vamos a ver. Ahora, le voy a preguntar sobre alguna cuestión que ya se le ha preguntado, pero con algún matiz, como ya le anticipaba. Es decir, usted ha manifestado y ha manifestado en su momento que fue usted quien decidió echar al señor Correa, o si me permite la expresión, echar al señor Correa, con respecto a las relaciones que mantenía con el Partido Popular. Y que la razón es que, a través del tesorero, tuvo conocimiento de que se estaba utilizando indebidamente el nombre. Bien, la primera pregunta que le quiero hacer es si usted sabe cómo tuvo conocimiento el tesorero de esta circunstancia. No lo sé, pero supongo que alguna gente se lo habrá comentado, pero no lo sé. Si no lo sabe es bastante. Siguiente respuesta, venga. La siguiente pregunta que le quería hacer es, la utilización indebida del nombre, si puede concretarnos, ¿en qué consistía? No, solamente me dijo que la utilización... Yo le pregunté, como le respondía antes a su colega, bueno, pero aquí hay algo que vaya contrario a la ley. Y él me dijo, hombre, no tengo ninguna apura de que vaya contrario a la ley, pero por lo que me dicen no me gusta lo que se está haciendo porque se usa el nombre del partido. Y entonces fue cuando le dije, oye, pues si tú crees que no es conveniente que esta persona, a la que pregunté también, ¿tiene algún contrato fijo? Me dijo que no, pues no se le vuelve a contratar y punto. Y la tercera pregunta es que, hace usted mención, porque esto lo puso usted de manifiesto, que le informó que era en algunos municipios. No me acuerdo, no tengo claro, solo recuerdo de municipios, los que refería a la pregunta de Esperanza Aguirre, que eran Majadahonda y Arganda, aquí no, ni siquiera sé que haya dicho municipios concretos. Pero esto ahora que me acaba de decir, la decisión, entonces, no solamente era por que estaba utilizado indebidamente el nombre del Partido Popular, sino porque había surgido un incidente en Majadahonda y en Arganda en relación con la venta de patrimonio municipal. No, no, no. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Absolutamente nada que ver. Me ha parecido entenderlo de su... Venga, otra pregunta. Yo, venga. Otra pregunta y en otra línea. Vamos a continuar. Si me permite, señoría, en la misma línea. Usted dice que ha tenido dos reuniones con el tesorero en relación a la situación, por una parte, que se había producido en Majadahonda y con la señora Esperanza Aguirre. Y había tenido otra reunión anterior, que es esta a la que usted está haciendo mención. ¿Es así? No. Perdón. He tenido dos reuniones solo. Pues eso es lo que le pregunto. Que había tenido una primera, que es a esta a la que se está haciendo mención. Es decir, cuando usted recibe la noticia de que había una autorización indebida del nombre del Partido Popular, que eso fue, parece ser, a mediados de 2004, y una posterior, a finales de 2004, con Esperanza Aguirre. Y con el tesorero. ¿No? Pues corríjame. He tenido dos reuniones. Una reunión con el tesorero para advertirme de que algunos proveedores del partido estaban utilizando el nombre Partido en Madrid. Y a partir de ahí dejaron de contratar con el partido. Y he tenido otra con el tesorero, que vino con Esperanza Aguirre, y allí el tesorero le dijo a Esperanza Aguirre lo que acabamos de señalar de esos dos ayuntamientos. Yo no dije nada porque no conocía el tema. Entonces, al final le dije a Esperanza Aguirre, oye, encárgate de averiguar si todo esto es cierto y toma las medidas que tengan que tener. Esas son las dos reuniones que ya he explicado antes. La primera reunión, esta que usted ha hecho mención, ¿estaba presente alguien más, además del tesorero? No recuerdo. Desde luego el tesorero sí estaba, porque era la persona que, lógicamente, se ocupaba de que las cosas se hicieran bien. Le voy a preguntar por una persona concreta. ¿Estaba Joaquín Molpeceres en esa reunión? No conozco a ese señor. ¿No lo conoce? No. ¿No ha tenido ningún tipo de reunión con él? Ningún tipo de reunión con él. ¿Y sabe quién es? Ya le ha dicho que no, así que vamos a otra pregunta. Bueno, le he preguntado si sabe quién es, no si lo conoce. Porque... Es que no sé quién es, francamente. Otra pregunta. ¿Tiene usted noticias de que al tesorero se le pusiera de manifiesto, porque él se lo refiriese o por otras vías, se le pusiera de manifiesto que a determinadas empresas no se le daban en Majadahonda, en concreto, determinadas adjudicaciones y que se quejaban porque eran muy generosas en contribución al Partido Popular? No conozco absolutamente nada de eso, por lo que a usted se interesa. Y a resulta de la segunda reunión en la que estuvo con Esperanza Aguirre, el tesorero, ¿sabe usted si ahí estuvo también el señor Bárcenas y en la primera a la que hemos hecho mención también? Pues no lo recuerdo. Yo sé que en la segunda reunión estuvieron Álvaro Lapuerta y Esperanza Aguirre. En la primera reunión estuvo Álvaro Lapuerta. Pero claro, lógicamente yo estas cosas quien me las tiene que plantear es Álvaro Lapuerta. No sé si podía haber alguna persona más, pero claro, estamos hablando de algo que se produjo hace 13 años. Entonces yo me reúno con mucha gente, al cabo del día puedo tener 10 o 12 reuniones y me queda haciendo un esfuerzo lo que considero más fundamental. ¿Se decidió ahí, en esa última reunión, también cortar la relación con el señor Correa? ¿En cuál? ¿En la de Esperanza Aguirre? No, ahí no se habló. Ahí lo único que se decidió fue, por mi parte, encargarle a Esperanza Aguirre que se enterase de qué pasaba en esos ayuntamientos. ¿Le reportó a usted cuál fue el resultado de esa gestión? No lo recuerdo. He leído que ella hizo una declaración, no sé si en este mismo juicio, en la pieza separada, no sé exactamente en dónde, donde efectivamente dijo que habló con los alcaldes, pero yo no recuerdo que me haya dicho nada. Yo doy por sentado de que cuando son temas como estos que no son de mi competencia, pues la gente cumple las instrucciones y no puedo, no hay tiempo material para hacer un seguimiento. En relación a esto, ¿se decidió en esa reunión que dimitiera el alcalde de Majadahonda, el señor Ortega? No. ¿Pero se planteó esa posibilidad o tampoco? No. No. Bien, ha dicho usted, entonces, que en 2004, mediados, hacia el final, se decidió cortar las relaciones con el Grupo Correa. Sí. Sin embargo, el señor Correa siguió trabajando para el Partido Popular. ¿Puede usted explicarnos esto? Pues lo desconozco absolutamente porque, lógicamente, cuando yo doy esa instrucción son los servicios económicos que creo que remitieron a todas las organizaciones regionales un documento, vamos, diciendo que no se contratara con este grupo, pero tampoco se lo puedo asegurar. Pero, claro, yo, evidentemente, no voy a hacer el seguimiento. Tiene usted que entender que es muy difícil. Hay ocho mil municipios en España. No hace falta que se extiendan más explicaciones. Precisamente sobre esta cuestión le quería preguntar cómo comunicaron ustedes a todas las delegaciones o ayuntamientos que dejaran de contratar con el señor Correa. Eso, quien lo comunica, no es el presidente del Partido Popular, sino que serán los correspondientes servicios económicos, como también es perfectamente entendible. Si tuvieron que hacer esa comunicación, ¿significa que es que el Grupo Correa estaba contratando con la Administración local y regional más allá de lo que eran las campañas del Partido Popular? Lo desconozco. Si se hizo esa comunicación fue por las razones a las que antes he hecho referencia. Ya. Ahora, ¿tuve usted conocimiento de que en Valencia se siguió a partir del 2004 la contratación del Grupo Correa? Pues la verdad no tuve conocimiento porque es que yo no me preocupo de esos temas, claro. Es que... ¿Dónde está? Fíjese usted, yo esta misma semana yo he estado en un acto del Partido Popular en Bilbao. ¿Alguien en sus cabales puede pensar que yo sé quién ha organizado el acto del Partido Popular en Bilbao? Yo voy allí, pronuncio unas palabras, estoy con la gente y es que esto siempre funciona así. Me parece que es una cosa de puro sentido común, con absoluta franqueza. Las preguntas se las tienen que hacer porque ya estamos entrando en la financiación de Majada Onda o de Pozuelo y bueno, pues ya nos ha dado usted las explicaciones de cuál es su función como político y cuál es la de quien lleve el tema económico. Pero la pregunta es pertinente y por lo tanto no es necesario que se extienda tanto, pero la pregunta, como era procedente, se ha permitido y el letrado puede continuar. La última pregunta en esta materia y paso a otra. Sí, evidentemente podía usted no conocer, pero ¿recibió usted algún, que usted tenga conocimiento, o recibió el partido que usted tenga conocimiento, alguna comunicación cuando enviaron a las regionales que no debían de contratar algún tipo de respuesta por parte de ellos de ya hemos adoptado las medidas o por el contrario vamos a seguir contratando? No, no ha recibido ninguna. Ninguna. ¿Y el congreso que celebraron en Valencia sabe quién lo organizó? No, tampoco lo sabe. Bien. Ahora, desearía que se les siguiera el documento número dos, porque le voy a realizar varias preguntas y en concreto el escaneo 40. Sí, ahora se ve suficientemente. Observará usted, este es un documento que corresponde a una comisión rogatoria, en concreto hace mención a la apertura de la cuenta Sinequanon en el Dresner Van de Suiza del señor Bárcelas. Observará usted cómo, en cuanto a las relaciones, el primero que aparece en esas relaciones es Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, de la oposición en el Congreso de Diputados. La primera pregunta que le quiero hacer es, usted autorizó, consintió que apareciera su nombre para avalar, porque estos informes, esto pertenece a un informe para avalar la licitud del patrimonio que se encuentra depositado en las cuentas suizas. En absoluto, en absoluto. ¿Cómo iba a hacerlo? No, yo le pregunto porque... La pregunta está hecha y la respuesta dada. Vamos a otra, venga. Ahora, desearía que en relación también a esto, que se le mostrase el documento número tres, escaneo 41. En este caso, es un memorándum que realiza el gestor de las cuentas en Suiza, pero en verde del Dresner, del Lombarodier, también sobre la cuenta Sinequanon. Usted observará cómo el señor Bárcenas, seis días después de que se había producido la operación del caso Gürtel, que eso fue el día 6, esto es el día 12, como podrá observar, pone de manifiesto determinadas acciones o quiere realizar determinadas acciones en sus cuentas de Suiza. Y la justificación de por qué las quiere hacer, que es un apoderamiento, traspaso de fondos, lo hace en relación a las disensiones que dice que existen en el Partido Popular. La pregunta que le quiero hacer es, ¿existían disensiones del Partido Popular en relación a las cuentas que el señor Bárcenas tenía en Suiza? Mire, yo, con absoluta franqueza, no sé de qué disensiones me habla, no sé nada de las cuentas, la supe cuando fueron publicadas en los medios de comunicación, y realmente no puedo aportarle nada, lo siento mucho, señor Letrado, sobre este asunto, porque es que no sé nada de este asunto, francamente. Mire, el señor Bárcenas puso de manifiesto que todo el dinero que existía en las cuentas suizas no era suyo, que había parte suyo y aparte de inversores. Y la pregunta, disculpeme, le tengo que hacer, es, y puesto que se habla de las disensiones, y usted lo pone como referencia para avalar la licitud de su patrimonio, es si esos inversores distintos a su propio patrimonio, si era el propio Partido Popular. No es pertinente la pregunta. Es que es un... No, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que le quiero hacer es, en relación a esto, si usted sabía que el anterior tesorero tenía una cuenta abierta en Suiza, en concreto en la banca Gotardo, y se llamaba Glotón la cuenta. Y la más remota idea, con absoluta franqueza. ¿Y tiene usted conocimiento de que se llevaron a cabo, en aquel entonces, se llevaron a cabo trasvases de dinero hacia la moraleja cuyo propietario es el antiguo tesorero del Partido Popular, Ángel Sánchez? Tampoco es pertinente la pregunta. En todo caso, serían unas preguntas de referencia, de referencia, sobre la que ya hemos hablado aquí en profundidad a los testigos que tenían una fuente de conocimiento más directa. Por lo tanto, la pregunta no es pertinente. Salvo que el testigo tuviera un conocimiento directo, que eso no lo sabemos. Por eso le hago la pregunta. Si él tiene conocimiento directo, no que se lo hayan contado. Porque podría ser que esa operación se hiciera con ese conocimiento. Le estoy diciendo que no es pertinente la pregunta. Le voy a hacer, también en la misma línea, otra pregunta. ¿El señor Francisco Ñañez lo conoce usted? No. No lo conoce. No. ¿No pertenecía al área económica del Partido Popular? Sí, pero es que yo no conozco a todas las personas que trabajan en el Partido Popular. Como no puedo conocer a todas las personas que trabajan en Moncloa, donde estoy yo ahora. No lo conozco. Muy bien. Ahora le quiero preguntar en relación a los denominados papeles de Bárcenas. Será muy breve, porque ya ha contestado usted abundantemente. En ese sentido, necesitaría el documento número 4. Sí, esto te lo digo por fechas, porque el año 2000, tienes que bajar más, bastante más. Arriba lo pone como año 2000. ¿Podría facilitar la ruta, por favor? Vaya diciéndonos la ruta, señor letrado, que la pide su compañero. Está en pieza separada, época 1, el tomo 1 bis. Y dentro del tomo 1 bis, creo recordar que es el tomo 1, que son los documentos que se presentaron para la inguación de ese procedimiento. Mire, en el año 2000, en abril del 2000, si usted puede observar, aparece una anotación… Disculpe, pero la ruta no… con esos datos solicitaríamos que no quiera la ruta completa respecto de ese documento. ¿La puede aportar usted la ruta? La ruta que tengo de referencia es esta, que es una ruta sintética que usted puede acudir a… Bueno, en cualquier caso está en pantalla. Si luego tiene que aclararse, salvo que la necesite por alguna circunstancia relacionada con el derecho de defensa, pero con esto de momento para la pregunta tenemos bastante. Y luego en lo siguiente veremos cómo lo resolvemos. Así que pregunte el abogado. Sí. Verá usted cómo hay una anotación. En abril del 2000 pone primer trimestre Rato, primer trimestre Mariano Rajoy, primer trimestre Jaime Mayor, Jaime M, y primer trimestre PAC. Dos preguntas que le quiero hacer. La primera es, en esas fechas, que orgánicamente dentro del Partido Popular, que cargos sostentaban cada uno de los que se hace mención ahí. Yo creo que ya nos lo dijeron ellos en su día. Sí. Entonces, la siguiente pregunta, venga. Pero, disculpe, va enlazada con una pregunta que inmediatamente haré, si el testigo no tiene inconveniente en referírnoslo. Haga la siguiente pregunta a ver qué relación guarda, venga. Y déjelo en pantalla, Mar, por favor. La pregunta que le quiero hacer es si, en relación a determinados cargos y la posición que tenían dentro del partido o dentro del gobierno, se había acordado compensar a aquellos que habían disminuido sus ingresos por formar parte del gobierno, cuando antes recibían más emolumentos del Partido Popular, si se tenía o hacía frente el Partido Popular de una forma indirecta. En absoluto se tomó tal acuerdo ni ahora ni nunca. Esta es la primera anotación en la que usted aparece. Usted ha dicho que no reconoce que son falsos, salvo alguna cosa que es verdad. Nos ha dicho que usted tenía en aquel entonces algún tipo de enemistad con el señor Bártenas que justificara que le incorporase usted a estos documentos. Yo no tenía ningún tipo de enemistad, que yo sepa. Y encuentra, si es que pudiera usted, darnos alguna luz por qué aparecería su nombre dentro de estos papeles. Pues la pregunta no es pertinente. Aparece en la documentación también de los papeles de Bártenas una referencia constante a PP de Galicia OC. Y yo lo que le quiero preguntar, ¿esas siglas OC son organismos centrales? Tal y como dijo el señor Alfonso García Porzuelo. Lo desconozco absolutamente. Ni siquiera sabía que aparecía eso. La última pregunta que le quiero hacer es... Si usted dice, o dijo en su momento, que todo era falso en lo que se refería a usted, pero sí, por el contrario, era cierto algunas cosas, y en concreto usted ha hecho mención a lo que se puso de manifiesto de algunas personas del Partido Popular que habían cobrado y habían reconocido, que por la caja B habían reconocido, la pregunta es, ¿existía por tanto una caja B? La pregunta es que creo que no es pertinente. Ya nos ha dicho él al principio que no, entonces no es... Sí, nos lo ha dicho yo. Pero son preguntas con unos matices distintos a los que el testigo puede reflexionar frente a lo que dijo anteriormente y ahora puede decir. Porque si no, se veda cualquier posibilidad de contradicción real. Bien, vamos a ver, le he dicho que no es pertinente, deje constancia de sus protestas. Se formó la protesta y ninguna pregunta más. La siguiente acusación popular... Con la venida de la sala de usted, señor presidente, para formular protesta, hemos esperado al final del turno de preguntas con respecto a las dos preguntas referentes a Valencia, Congreso, para hacer mención que el Congreso es del año 2008, nada tiene que ver con esta pieza, es una pieza juzgada en este momento pendiente de casación, amparo y además de querella presentada por mi defendido contra los magistrados de sala. En cualquier caso, vamos a ver, le estoy diciendo que no es necesario que se extienda tanto. El otro abogado de la otra acusación popular, que era el de Pablo Nieto, también se adhirió, por lo tanto, tiene la palabra para preguntar anteriormente al resto de las acusaciones. Con la venida, señoría, la venida de la sala. Buenos días, señor Rajoy. Al igual que mis compañeros, intentaré centrarme en las preguntas y no intentar o no repetir alguna pregunta que se haya hecho, pero teniendo en cuenta la dificultad y el tiempo y el lapso temporal en que nos estábamos moviendo, pues le pido disculpas si en alguna ocasión, en fin, tengo que repetir alguna para contextualizar la pregunta concreta que le quiero hacer, que ya le digo que van a ser, le adelanto, que van a ser aclaraciones respecto de las respuestas que ha dado usted a mis dos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Mire, me ha interesado especialmente la respuesta que usted ha dado a la reunión del 2004, esta que, donde se le advierte, por parte del señor Lapuerta, que, en fin, se están produciendo unas licitaciones en los ayuntamientos de Majalahonda y de Arganda del Rey y que, bueno, pues que tuvo usted conocimiento de esa reunión. Y ha dicho usted que fue el señor Lapuerta quien le pidió a usted verle junto con Esperanza Aguirre. Mire, en el tiempo que ha estado usted como presidente del Partido Popular, ¿cuántas veces ha sucedido que el tesorero del partido vaya con el presidente regional de turno para preguntarle o para hablar sobre una adjudicación en un ayuntamiento de Cuenca o de Tarragona o de Toledo, pongamos por caso? ¿Ha sucedido muchas cosas, muchas veces, o esa fue la única vez que usted recuerda? Desde luego, muchas veces no fueron. Pudo haber sido alguna más, pero no era algo usual, porque ya le digo, yo no me dedicaba a ese tipo de asuntos. Vino con Esperanza Aguirre y yo le dije, oye, resuelve tú este asunto. Si hubo alguna vez más, no era la regla general, desde luego. Perdón, cuando dice que vino con Esperanza Aguirre, ¿significa que un día estaba usted en su despacho sentado y de repente se presentan estos dos? Antes le había preguntado el señor Lapuerta si le podía ver para este aspecto. Vamos a ver si vamos al grano y no anda tanto… Se nos va echando el tiempo encima. Esa reunión a la que hace usted referencia, ¿fue pedida previamente por el señor Lapuerta a usted o fue espontánea? Bueno, si lo recuerda, si no recuerda, cómicamente que no lo recuerde, ya está. Yo creo que fue pedida por el señor Lapuerta. Lo que no sé es si el señor Lapuerta estaba abajo con la señora Esperanza Aguirre y pidió subir a verme o fue antes, no lo sé. Pero sí la pidió el señor Lapuerta, que por otra parte fue el que allí habló, porque yo no sabía ese asunto. Entonces yo le dije a la señora Esperanza Aguirre, bueno, pues que intentara resolver el problema. En relación con lo que el señor Lapuerta habló, dice usted, ¿el señor Lapuerta dijo que alguna empresa del señor Correa o el señor Correa directamente estaba intermediando con alguna de las posibles licitadoras o adjudicatarias posibles de esas parcelas? Que yo recuerde, no. No nombró al señor Correa para nada. Que yo recuerde, no. ¿Nombró a una empresa llamada Martinsa? Que yo recuerde, no. Bueno, ¿nombró a, en fin, que alguna de las empresas detrás de la adjudicación a favor de esa supuesta empresa podía estar el que en ese momento era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González? Que yo recuerde, no. Lo único que recuerdo es que planteó el problema y yo le dije a Esperanza Aguirre que lo resuelve. Pues que estas reuniones, piense usted, que son reuniones de cinco minutos, que no duran más. Yo esos detalles no los conozco. Luego, efectivamente, he visto publicado algo en los medios, pero la reunión fue muy clara. Hay un problema en estos ayuntamientos, lo contó él y Esperanza Aguirre. Yo le dije, oye, ocúpate de este asunto. Pero no recuerdo que haya nombrado allí a nadie. Creo recordar que ha dicho que usted no siguió como continuó aquello. No tuvo conocimiento de esto. No lo ha dicho anteriormente. Venga, otra pregunta. Vamos a ver si avanzamos un poco más rápido. A preguntas de mi compañero también ha dicho usted que, en relación con el viaje a Canarias, después de las elecciones del 2004, ha dicho usted que ese viaje lo pagó el partido hasta donde usted sabe. Efectivamente. Y ya nos ha explicado… Recuerda usted la respuesta gallega, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha visto usted las facturas? ¿Se ha interesado usted por esas facturas? ¿O ha comprobado si efectivamente el Partido Popular las había pagado de verdad? Pues, mire, no, porque no compruebo ninguna de las facturas de mis billetes de avión. Porque comprenderá usted… En fin, como dice que… Si tengo que comprobar todas las facturas de todo lo que hago, acabo teniendo un problema. Perdón, pero como dice… Teniendo en cuenta que hago más de 100 viajes en el semestre, entenderá usted que no es algo ciertamente fácil. Bien, pero, mire, señor Rajoy, ese viaje no era un viaje cualquiera del partido. Era un viaje con su familia, se supone que a descansar a Canarias. Y, por tanto, era un viaje particular. No era un viaje ni del partido ni de ningún acto. Con lo cual, era un viaje especial. Y yo lo único que le pregunto, teniendo en cuenta que usted ha dicho a la sala que lo pagó el Partido Popular, hasta donde usted sabe, lo único que le quiero preguntar es si usted ha comprobado efectivamente, porque hasta donde usted sabe es que sabe usted algo. Vamos a ver si… ¿Cómo ha obtenido ese conocimiento? Señor letrado, vamos a ver si esos matices, si ya está respondida la pregunta de una manera, con detalle, hasta dónde ha llegado el testigo. Así que vamos a pasar a otra pregunta. Mira, lo único que le estaba preguntando era exactamente eso. Sí, hasta dónde sabe. ¿Cómo sabe o qué grado de conocimiento tiene de que efectivamente el viaje lo pagó el Partido Popular? Vamos a otra pregunta. Bien. Vuelvo, bueno, vuelvo. Sobre esto creo que no se ha preguntado, ¿verdad? ¿Cuándo conocí usted que el señor Bárcenas tenía cuentas en Suiza? Cuando lo vi, como todo el mundo, por los medios de comunicación. Mire, unos meses antes de esa comparecencia, de ese conocimiento que tuvimos todos, efectivamente, como usted dice, usted envió un SMS, que recordó usted perfectamente, donde le decía al señor Bárcenas, le indicaba, Luis, lo entiendo, perdón, le decía en el primero de ellos, le decía, Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo. Era abril de 2012. ¿Nos puede explicar qué estaban haciendo en ese momento? Que le decía usted, hacemos lo que podemos. ¿Qué estaban ustedes haciendo? Mire, yo he respondido a los mensajes del señor Bárcenas, estábamos en otro contexto temporal diferente al de ahora, porque tengo la costumbre de responder a los mensajes que me manda la gente y lo hago porque tiene en mi teléfono. Bueno, era una respuesta a ese mensaje y a otro, en que él, pues, expresaba siempre sus dificultades y que estaba en una situación compleja. Le he contestado y eso es todo. Podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado ninguno. Es decir, hacemos lo que podemos, significa que no estaba haciendo nada. Hacemos lo que podemos, significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Desde luego, nada... Sí, hasta ahí llego, de verdad. Se lo aseguro. No, siempre es opinable. Bueno, no lo opines. Hacemos lo que podemos, significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso. Pues vamos a la siguiente pregunta, venga. Mire, 48 horas después de conocerse, por lo menos, de comunicación, la asistencia a las cuentas en Suiza, usted manda otro mensaje al señor Bárcenas y le indica, Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré. ¿Qué es lo que entendía? No lo llamé. Oiga, no se acierta siempre en la vida. Luis, lo entiendo. ¿Qué entendía usted? Se supone que le está diciendo algo. Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Oiga, no se acierta siempre en la vida. Uno manda muchos mensajes, pero como le he señalado antes, no hice absolutamente nada. Hasta el punto no lo hice que no lo llamé. ¿No le llamó ni directa ni indirectamente? No. ¿Ni a través de otra persona? No. ¿Ni jamás ha hablado a través de otra persona? Jamás. ¿Sobre Luis Bárcenas? Bien. Perdón, con la venia, señoría, para formular protesta, porque es que están… Espera un momento, espera un momento, a ver si hace la pregunta, a ver si se declara pertinente y a lo mejor no necesitamos de protesta. Yo simplemente decía que es que ha dicho en relación al Congreso de Valencia de 2008, es que la línea final a la que ha aludido el presidente en algunas ocasiones sobre las piezas separadas, aquí es tan de trazo grueso que hasta este ciego lo ve, señoría. Simplemente eso. Bueno, pues bien, ya repito, vamos a ver qué pregunta hace y vamos a ver si tiene usted razón. Señor Letrado, continúe. La pregunta que le quería hacer es que él ha dicho que no conocía quién había organizado el Congreso de Valencia, pero que efectivamente en 2004, eso sí no lo ha dicho, también usted dio la orden de que no se contratara con ninguna empresa relacionada con el señor Correa. ¿Usted sabía en aquel momento, 2004 o en 2008, que Orange Market pertenecía al señor Correa? No, yo los nombres de las empresas los fui conociendo. ¿Cuándo se enteró usted que el Congreso de Valencia lo había hecho? No procede la pregunta, vamos a ver, la pregunta no procede porque nos volvemos a salir otra vez. Bien, pues ninguna pregunta, señoría. Deseo que conste mi protesta en relación a la anterior pregunta. Vamos a ver las acusaciones, empezando por el fiscal, si quiere hacer alguna pregunta también. Sí, con la venida de la sala. Buenos días. Le voy a pedir una serie de aclaraciones en relación con algunas cuestiones que se le han planteado. Usted ha manifestado que no llevaba ningún tema económico en relación con las campañas electorales, respecto a las que coordinó, si no lo he entendido mal, hasta el año 2000, que eran los servicios económicos. ¿Quiénes constituían esos servicios económicos? Los servicios económicos los constituía el tesorero y todos sus colaboradores, fundamentalmente el gerente, y luego había mucha gente que yo francamente no los conocía, pero en principio la referencia era el tesorero y el gerente. El tesorero era el primero de los servicios económicos y el gerente era el segundo. El señor Lapuerta y el señor Bárcenas. Y en relación con las explicaciones que posteriormente se daban al Comité Ejecutivo sobre la presupuestación, ¿también eran estas personas quienes daban estas explicaciones? No, era solo el tesorero, pero con absoluta franqueza tengo que decirle que llevo muchos años en el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Allí venían los presupuestos, se presentaban, no había debate sobre el mismo, venían las cuentas, se presentaban, no había debate sobre el mismo, se remitían al Tribunal de Cuentas, que era lo que nos importaba a los responsables políticos del partido. Jamás recuerdo haber asistido a un debate, ni sobre presupuestos, ni sobre cuentas finales, en los 30 años que estuve en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. También se le ha preguntado si recibía alguna queja en relación con el señor Bárcenas y con el señor Lapuerta. Y usted, si no he entendido mal, ha manifestado, mientras fue tesorero el señor Bárcenas, no recibí ninguna queja. ¿Lo recibió en otro momento, cuando ya dejó de ser tesorero, cuando era gerente del partido? Bueno, yo cuando el señor, hasta que el señor Bárcenas se fue del partido no recibió ninguna queja. Es evidente, pues, que después había gente que no estaba de acuerdo con alguna de las cosas que había hecho el señor Bárcenas. Pero mientras estuvo en el partido no recibí ninguna queja del señor Lapuerta, que no lo hice nunca, ni del señor Bárcenas. ¿Y en qué consistieron estas quejas que recibió posteriormente y de quién? Pues, francamente, eso ya es muy difícil de acordar. Son esas cosas que se hablan y decir, oye, pues, mira lo que ha hecho este hombre, lo que está diciendo, etcétera, etcétera. Sus salidas a los medios, pero no puedo precisar porque es ciertamente difícil y complejo. ¿Era en relación con ese procedimiento, si recuerda, o tampoco lo recuerda? No, era en relación con sus comportamientos generales, las cosas que decían los medios de comunicación, etcétera. Pero, claro, yo en aquella época tampoco estaba dedicado a estos asuntos. Era como sigo siendo ahora presidente del gobierno de España. Y en relación con su cargo en el Partido Popular, en relación, ha dicho usted, tampoco se encargaba de los cobros y gastos, tampoco voy a insistir, puesto que se ha interrogado reiteradamente. Pero sí, usted no decidía. ¿Pero quién decidía qué gastos de representación se podían abonar, si existía o no algún complemento a algún cargo público, si se concedían o no préstamos a determinados cargos públicos y si se decidía una paga extraordinaria para los distintos cargos o empleados, en este caso, del Partido Popular? Los servicios económicos del Partido. ¿Y sabe usted si era el tesorero o el gerente o cómo se acordaba esta serie de gastos? Eso no lo puedo saber. También en relación con los pagos, con los cobros, muy brevemente, usted creo recordar que ha dicho que estuvo en el gobierno desde 1996 hasta 2003. Durante ese tiempo, también ha manifestado que ocupó el cargo de vicesecretario general, si bien en la práctica no ejercía funciones. ¿Usted cobró del Partido Popular en esta época? Jamás, sería ilegal. También se le ha interrogado sobre varias reuniones, sobre las de 2004, dos en 2004. No le voy a insistir sobre las mismas, puesto que ha expuesto únicamente en relación con la de 2004 y los proveedores y Francisco Correa, cuando da la instrucción de que se deje contratar con ellos. Ha señalado que usted no podía comprobar si se cumplía o no su instrucción. Pero usted autorizó personalmente que se pudiera contratar con las empresas del señor Correa a partir de esta fecha a alguna persona. Nunca, nunca. Le voy a preguntar ahora sobre una reunión en el año 2010, que también se le ha preguntado sobre la misma, que se celebró en su despacho, conforme ha manifestado, con Javier Arenas, el señor Bárcenas y la señora Iglesias. ¿Cuál fue el motivo de la presencia de la señora Iglesias en esa reunión? Que lo pidió el señor Bárcenas. ¿Tenía alguna relación con el partido? Había trabajado hace ya muchos años como secretaria, pero yo creo que esa no fue la razón. La razón del señor Bárcenas, que había dejado la tesorería, como he señalado antes, la militancia y el partido y el Senado, pues en cierta manera era una reunión que pidió con el presidente, donde fundamentalmente se trataron las circunstancias por las que estaban pasando. ¿Y la señora Iglesias intervino de forma activa en esta reunión? Que yo recuerde, no. En relación, le voy a preguntar sobre un escrito que se ha presentado por el Partido Popular en esta causa. El escrito es de 23 de mayo de 2016, consta al folio 914 del tomo 3, lo digo para que se vean la ruta de la prueba anticipada, el 20 de mayo, perdón, 20 de mayo de 2016. En este escrito se dice que, en relación a petición del señor La Puerta, que se ha formulado acusación por supuesta apropiación indebida de fondos del Partido Popular y, con independencia de ello, el partido no ha reclamado ni reclama patrimonialmente a don Álvaro de La Puerta Quintero, no constándole ningún perjuicio producido al Partido Popular por razón de actos apropiativos, de distracción o de falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones de tesorero nacional. Por situarle, se refiere a la compra y venta de acciones de libertad digital. ¿Usted conocía este escrito? Lo conocí hace pocos días y es un escrito que pregunté de quién lo había hecho y eran los servicios jurídicos del Partido Popular. ¿Y conoce el motivo de que se diga que no se reclama nada por el Partido Popular en relación con la compra y venta de estas acciones? El motivo no puedo pensar que sea otro diferente de que no se produjo ningún perjuicio económico para el Partido Popular. Pues no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. La abogacía del Estado está personada únicamente para la precaución de los delitos fiscales y el testigo está llamado para cuestiones que no tienen relevancia para nuestro sector. ¿Alguna otra de las acusaciones quiere preguntar? La venía, señoría, pues que ahora va a dar la palabra a las defensas y por lo que se ha planteado de la ruta, estoy en disposición de concretarla porque es sorprendente que… Bueno, sin comentarios, venga, la ruta. Sí, sin comentarios, sí. Mire, está en diligencias previas DP1-09, pieza separada, tal y como decía, de época 1, actuaciones de esa pieza separada, principal época, tomo 1 bis, tal y como le refería, UDEFLAB 22510-13, actuaciones, anexo documental y documentación Luis Bárcenas. Bueno, pues entonces vamos a dar la palabra a las defensas y a ver hasta dónde podemos llegar. El que quiera, por el orden que están, vayan preguntando, vayan tomando la palabra el que quiera preguntar. Con la venía de la sala… El primero que habla, diga siempre en nombre de quién habla, por favor. Javier Basallo, en defensa de don Álvaro Pérez Alonso, con la venía de la sala, ilustrísimo presidente. Buenos días, señor Rafoy. Mire usted, en relación a esa carta que le han exhibido, que supuestamente preguntaron que iba firmada por don Álvaro Pérez Alonso… No iba firmada, se la han puesto bien. Le pregunto, ¿recibió usted en algún momento una carta firmada y rubicada por el señor Pérez Alonso reclamando cualquier deuda con el Partido Popular de Galicia? No. No, es la carta que hemos visto aquí. Yo no la he recibido. Mire usted, ¿mantuvo con usted, señor Pérez Alonso, algún tipo de conversación o reunión en el que le hiciera costar que existía deuda con el Partido Popular de Galicia pidiendo su mediación? Lo desconozco absolutamente. ¿Realizó usted algún tipo de gestión con el Partido Popular de Galicia por… Ninguno. No hay más preguntas. El siguiente letrado que quiera preguntar en esta primera fila… Pues pasamos a la segunda fila. Señor presidente, sí, con la venía. Vale, díganme. Sí, díganme en nombre de quién habla, por favor. Sí, Ángel Galindo en nombre y representación de don José Luis Peñas Domingo. Buenos días, señor Rajoy. Mire, le voy a hacer unas preguntas primero en relación con sus ámbitos competenciales en el partido. Y luego entraremos a una segunda parte, alguna pregunta concreta en relación con algunas… Perdón, señor letrado. No le voy a permitir ninguna pregunta que esté hecha. Y se lo digo porque ya le he visto que va anunciando un bloque de preguntas relacionadas con sus competencias en el partido. Así que vamos al grano, por favor. Mire, señor Rajoy, ¿sabe usted que el señor Peñas, cuando presentó la denuncia en el año 2007, era afiliado del Partido Popular de USERA? No. Bueno, ¿sabe usted, como presidente del PP, que el señor Peñas estuvo militando en su partido hasta el año 2010, en el que se le dio de baja? Pues tampoco lo sé. Es que yo no me conozco a los concejales de los distintos pueblos de España. He oído hablar del señor Peñas, lo que he leído en los periódicos, pero nada más. Mire, en Majadonda y Pozuelo, sus alcaldes, hoy estamos aquí enjuiciando los hechos de la parte de Majadonda y Pozuelo, el señor Jesús Sepúlveda y el señor Guillermo Ortega eran los responsables de actos del PP para toda España. ¿Usted conocía al señor Sepúlveda y al señor Ortega? ¿Eso en qué año era? A partir del año 2002. 2000, 2001, 2002. Estamos en el periodo 99-2005, señor Rajoy, para que usted se… El que no estaba era yo. Ese es el problema. Que yo estaba en el gobierno con la única excepción del mes y medio primero del año 2000. Yo sé que el señor Sepúlveda, yo me fui del partido en el año 1996, volví en el año 2003 y en el 2003 el señor Sepúlveda ya era alcalde de Pozuelo, con lo cual, pues a partir de ahí prácticamente no tuve ninguna relación. ¿De qué se ocupaba el señor Sepúlveda en las campañas que yo antes señalé que dirigía el año 94 y el año 95? Pues tampoco lo tengo absolutamente claro, pero sí creo recordar que era de los temas de publicidad. O sea, los temas de vallas, banderolas, el que los actos estuvieran bien organizados. Fundamentalmente tengo la sensación de que se ocupaba de eso, ¿no? Y del señor Ortega, pues francamente no sabía ni que estaba allí. Bien, mire, ¿usted sabe como presidente del partido si el PP de Majadahonda tiene el mismo CIF que el PP de Génova o es un CIF diferente? Lo desconozco absolutamente. ¿Sabía usted cómo se facturaban los actos del PP nacional de Madrid y de Majadahonda y de Pozuelo en este caso? No, no porque yo no me ocupaba para nada, como he dicho antes, de los asuntos económicos. Claro, sería algo disparatado que yo estuviera ocupándome de los asuntos de 8.000 ayuntamientos de España. Es lisa y llanamente imposible. Mire, ¿conoció usted si grandes empresas constructoras y de servicios que aparecen en los famosos papeles de Bárcenas financiaban actos del PP, en concreto de Majadahonda? No, jamás tuve conocimiento de eso. Mire, por sus extensos conocimientos en derecho, le pregunto, ha confirmado usted que le manifestaron que la trama Correa, conocida como la trama Gürtel, iba usando el nombre del partido por distintos ayuntamientos. Y le pregunto, a la vista de sus conocimientos, usar el nombre de un partido para conseguir contratos públicos, ¿no le pareció en ese momento que tiene usted conocimiento de esa información un hecho ilegal? No, no, espere que todavía no sea pertinente la pregunta. Y me parece que por el camino que va no va a ser, pero termine de formularla. Mire, en algún momento, cuando usted conoció esos hechos que la trama iba por los ayuntamientos usando el nombre del partido, ¿usted pensó denunciar estos hechos? ¿Encargó algún informe jurídico al partido? ¿Profundizó en los hechos para tomar alguna decisión más contundente que lo que usted nos ha contado de les eché de Génova? Mire, como he explicado antes con meridiana claridad, el tesorero no me habló de ninguna trama, sino de que había unos proveedores del Partido Popular que estaban usando el nombre del Partido Popular. Y yo le pregunté, ¿pero es algo legal, ilegal? ¿Tienes alguna suerte de pruebas? Y él me dijo que no, pero no le gustaba. Y a partir de ahí tomamos la decisión. No me habló ni de Majadahonda, ni de Pozuelo, ni ningún otro municipio. Municipios de Madrid. Así fue la reunión, como he señalado antes ante las preguntas de los letrados de la acusación. Mire, el 14 de julio de 2013, el diario El Mundo hizo públicos sus SMS entre usted, el señor Bárcenas y la señora Iglesias, que ustedes se intercambiaron entre los años 2012 y 2013. Algunos han sido ya referidos, Luis Sefuerte, hacemos lo que podemos y hay que resistir y que te ayuden. Mire, ¿usted le prestó algún tipo de ayuda al señor Bárcenas en el ámbito judicial, ante el estamento fiscal o ante el estamento policial, en relación con este procedimiento, con el caso Gürtel? La pregunta no es pertinente tampoco, porque lleva una carga incriminatoria importante y porque ya ha respondido lo que ha dicho, que no se conectó o que se desconectó con él. Así que vamos a otra vez. Señor presidente, es una noticia que está publicada, que no está desmentida, que a la defensa le afecta directamente, dada la importancia y la relevancia del testigo, en el año 2012, cuando se publica… A ver, estoy diciendo que no es pertinente. Así que vamos a otra pregunta, por favor. Mire, señor Rajoy, por si no lo recuerda, en esa misma información aparece también un SMS que no ha sido citado por ningún letrado. Y en esa información del año 2013 se afirma que usted encargó al señor Alfredo Prada hacer gestiones a favor del señor Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción para cambiar al fiscal jefe anticorrupción y apartar a las fiscales del caso. ¿Esto es cierto? Absolutamente falso. Estamos en la línea de lo que le he dicho hace un minuto que no era pertinente. Mire, ¿hice usted alguna solicitud de rectificación al diario El Mundo sobre esta cuestión? Repito, señor letrado, las noticias de prensa que se ventilen en la prensa. Aquí estamos en un proceso penal y no es pertinente. Así que vamos a otra línea. Señor presidente, con mi protesta, esto afecta al derecho de defensa porque, que sepa este señor, en el caso de que esto se confirmara, nadie ha hecho ninguna gestión por mi representado. En ese sentido, creo que es… No hay más preguntas, señor presidente. A otra línea de preguntas. ¿Ha terminado ya, señor? He terminado. El siguiente letrado que quiera preguntar. Vamos a la segunda fila. ¿Alguno de los abogados quiere preguntar? Con la venía, simplemente, en nombre de don Luis Bárcenas, simplemente a los efectos de ser coherente con la protesta que venimos… ¿Puedo hacer que tanto al micrófono que si no…? Sí, digo que en coherencia con la protesta reiterada que venimos efectuando los efectos de no mezclar los procedimientos y no plantear un debate duplicado de los mismos hechos, las preguntas relacionadas con el procedimiento de papeles, obviamente, no las vamos a plantear en este procedimiento y las reservamos para el procedimiento correspondiente. Con lo cual, no vamos a efectuar ninguna pregunta. El siguiente letrado que quiera preguntar en esta segunda fila. En la tercera fila, alguno quiere preguntar. En la última fila, alguno quiere preguntar. Dígame el nombre de quién habla, señor letrado. El nombre de don Roberto Fernández Rodríguez. Aprieta el micrófono, señor letrado. Habla del nombre de Roberto Fernández, ¿no? Nada, brevemente. Señor Rajoy, ¿usted conocía o conoce a don Roberto Fernández Rodríguez? Pues, francamente, no. ¿Era el segundo del ayuntamiento de Pozuelo de Alcón en estas fechas que estamos...? No, absolutamente. No es que no lo conocía, es que no he oído hablar de él en mi vida. ¿Ha recibido alguna queja de este señor en el Partido Popular con el señor presidente? Vamos a ver, no es necesario que haga la pregunta porque la respuesta creo que va de suyo. A la siguiente pregunta, venga. ¿Usted conoce, como presidente del partido, que haya habido financiación irregular durante esa época en el ayuntamiento de Pozuelo de Alcón? En absoluto. Ninguna pregunta más, señor. En la última fila, ¿algún abogado quiere preguntar? Pues hemos terminado con su testimonio. Se puede usted retirar y muchas gracias.